Este fin de semana finalizó el conteo de los votos de más de 4.000 mesas electorales en Honduras sobre las cuales habían dudas y con esos datos el Tribunal Electoral presentó el último boletín oficial que da una tendencia favorable para la reelección del presidente Juan Orlando Hernández. De la revisión de las 4.753 actas, el candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, obtuvo 424.362 votos frente a 264.362 que sacó Salvador Narrala, ratificando que Hernández llega a 42.9% contra 41.4% de Salvador Narrala, una cerrada diferencia de apenas 1.5%. Es una elección apretada, muy competitiva. La diferencia que teníamos era de 52.000 votos, de un total de 3.500.000 votos, es una cantidad bastante pequeña. El candidato de la alianza de la oposición asegura que no aceptarán los resultados e insiste en que las elecciones han sido fraudulentas. Los votos no se revisan, cualquier voto. Lo que están revisando son papeles que metió Juan Orlando Hernández dentro de las urnas, pero que no son los votos reales del día de la votación. En Honduras la semana comenzó tensa, se registran concentraciones contra la reelección y se ha convocado a un paro nacional luego que el Tribunal Supremo Electoral brindara el informe final de los resultados del último escrutinio especial. Organizaciones de oposición han solicitado anular las elecciones tras denuncias de controversias e irregularidades. El Tribunal Electoral tiene plazo hasta el 26 de diciembre para definir al ganador de las elecciones.